Las zonas de empleo y desarrollo tienen demasiada autoridad y eso sería perjudicial en un futuro, ya que será demasiado poder, aducen algunos analistas, quienes a su vez le da pesar que un integrante del actual partido político de gobierno diga lo contrario del tema en materia política. Aquí el único camino es un nuevo congreso y un retorno o un rechazo de esa ley para que sea anulada, aunque tengamos que pagar las consecuencias y castigar a los políticos y a las autoridades que entregaron el país de esa manera. Hay que castigarlos con el voto y hay que castigarlos con la cárcel. Votar por ellos sería apoyar a las sedes, pero ojo con este partido, que vayan a empezar dentro de cuatro meses a decir que las sedes son malas, ellos mismos, para que aparezca un salvador asfura diciendo no, yo las voy a delegar. Es que estos todos lo tienen calculado y juegan con nuestra mente y nos mienten. Así es que el pueblo hondureño tiene que estar bien atento a lo que nos están planteando. Son cortinas de humo. Ahorita las sedes, ¿por qué? Porque no pasó ni la reelección ni la segunda vuelta. Entonces el hondureño no está preocupado, no está preocupado con las sedes. Y las sedes ya son como cosas juzgadas. Yo digo, las sedes hay que pelear contra ellas ahorita, pero difícilmente se van a echar para atrás. Tienen la mayoría en el Congreso, tienen al presidente y tienen a la Corte. Por su parte, este dirigente garífona indica que las mismas son nefastas y que estarán desplazando sus territorios. Las sedes, así como están concebidas, así con los cambios que le han hecho, son nefastas para los hondureños. Lo que ocurre con nuestra gente, inclusive, hasta las situaciones de riesgo en que se miran muchos de nuestros dirigentes, también podemos relacionarlo con esta situación. Estos jóvenes que desaparecen, que son raptados de sus casas en Triunfo de la Cruz, hace casi ya un año, eso ocurrió el 18 de julio del año pasado, forma parte de esta forma de perseguir a nuestro pueblo, de amedrentar a nuestro pueblo, para que no luche por sus derechos. Así que, cuidado con eso. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna información. En el caso de estos jóvenes, estos cinco jóvenes de Triunfo de la Cruz, no sabemos qué está pasando. La autoridad no ha dicho nada y el Estado y el gobierno de Honduras se llama al silencio. Por los momentos, las siete sedes que se construyen en el país, a pesar de la oposición, siguen en desarrollo. Con la opinión Cámaras y Edición William Corrales, les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV.